Hola, bienvenidos, feliz día. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Laura Garzona, la doctora es especialista en dermatología y nos va a hablar acerca de cómo protegernos del sol y cómo elegir un buen filtro solar. Importante decirles que si ustedes tienen alguna consulta se la pueden realizar a la doctora a través del chat que tenemos acá y al finalizar a la doctora la presentación se la vamos a hacer. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias a usted. Gracias. En general, esta es una charla debido a que ha habido muchas consultas alrededor del tema y me parece importante aclarar algunas de estas dudas más frecuentes. ¿De qué es que realmente debemos protegernos? ¿Por qué es que debemos hacerlo? ¿Quiénes son los que deben de tener estas recomendaciones, acatarlas con mayor regularidad? ¿Cuándo es que debemos protegernos y cómo deberíamos hacerlo? Estas son como lo que vamos a abarcar en el webinar de hoy. ¿De qué es que nos tenemos que proteger? En general, existe la radiación natural, que es la proveniente del sol, y también tenemos fuentes de radiación artificial, como las cámaras de bronceado, las pantallas, algunos fluorescentes y lámparas, por ejemplo, de vapor de mercurio. El sol tiene, digamos, diferentes tipos de radiación. De las que vamos a ver en este webinar, vamos a hablar de las que pueden pasar la capa de ozono, los que llegan a la superficie terrestre. Como pueden ver, en una capa de ozono íntegra, no va a llegar la UVC, pero sí vamos a tener un 5% de luz ultravioleta B, un 95% de luz ultravioleta A, y también vamos a tener la luz visible y vamos a tener la luz infrarroja. La luz ultravioleta B y la luz ultravioleta A no se pueden ver, no se sienten como tal. La luz visible es, por decirlo de alguna forma, la luz que nos encandila, y la luz infrarroja, ¿verdad? Los rayos infrarrojos en general son los que nos dan calor. De esto es de lo que nos tenemos que proteger propiamente. Como podemos ver en esta diapositiva, aquí vemos que la UVC del sol nos es filtrada, ¿verdad? Gracias a la capa de ozono, sin embargo, sí tenemos la presencia de la luz ultravioleta B, la luz ultravioleta A, y de la luz visible y de la luz infrarroja. Ahora, ¿por qué tenemos que protegernos de esta radiación? ¿Por qué esta radiación nos puede producir problemas a corto plazo, como son las quemaduras solares? Es muy importante tener en cuenta que el cáncer de piel más frecuente en Costa Rica es el carcinoma vasocelular. y está por encima, digamos, del cáncer de mamas, del cáncer de próstata en frecuencia. Y esto se debe mucho a la exposición solar crónica, no por una vez, usualmente, sino por las quemaduras a repetición que hemos tenido a lo largo de la vida. Esta es una de las fotografías más impactantes que se han como documentado. Esta es una fotografía que se publicó en una revista médica en el 2012 de un paciente que trabajó como 28 años como repartidor, como un chofer. Entonces, aquí podemos ver que la cara, la mitad de la cara que estuvo expuesta a través de la ventana, tiene una contextura de piel completamente distinta al lado que no estaba la ventana. Esto es a lo que llamamos fotoenvejecimiento, de que también le decimos, digamos, por daño solar. Ambos tienen la misma edad, 69 años, ambas caras, ¿verdad? O ambos lados, por decirlo de alguna forma, pero la diferencia principal fue la exposición solar continua que tuvo más en este lado hacia la ventana. ¿Existen diferencias entre la UVA y la UVB? Sí. Antes se creía que solamente la UVB era la que era peligrosa, ya que esta es la que produce más defectos a corto plazo porque produce las quemaduras solares. Sin embargo, con el tiempo también se ha visto que la luz UVA también está asociada, no solo con cáncer de piel, sino también al mismo envejecimiento de la piel y ya eventualmente la hipersensibilidad de la piel al sol. Es muy importante tomar en cuenta que estos dos tipos de luz ultravioleta pueden tener efecto directamente en las células causándonos mutaciones que llegan a producirnos cáncer de piel, no solo la UVB, sino que también la UVA. Es muy importante tomar en cuenta que los rayos ultravioleta pasan las nubes, no se ven. Puede estar el día nublado, puede ser que no haya tanto calor, pero la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B siempre van a, digamos, a estar presentes. Es muy importante también tomar en cuenta lo del vidrio. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este paciente que les mencioné que se reportó? La luz ultravioleta A atraviesa el vidrio. Entonces, él probablemente nunca se quemó, nunca se puso rojo, porque la luz ultravioleta B el vidrio sí la logra filtrar, entonces no se queman o no hay tantos efectos inmediatos. Sin embargo, la luz ultravioleta A pasa a través del vidrio sin mayor problema, produciéndonos exposiciones prolongadas. Otra de las preguntas que me hacen muy frecuentemente es ¿quiénes son los que deben utilizar entonces todas estas medidas de protección solar? Las respuestas somos todos. Todos tenemos piel y todos estamos expuestos en uno u otro grado. Sin embargo, las personas que tienen muchos lunares, que tienen piel clara, que tienen ojos claros, que se queman fácil, que tienen pecas, que tienen el pelo de color rojo y que hayan tenido familiares con historia de cáncer de piel, deben cuidarse aún más que la población en promedio. La idea es proteger siempre. Vamos a necesitar, depende de lo que estamos haciendo, una mayor o menor protección, pero siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, además de la radiación directa del sol, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el reflejo que podemos tener si estamos, por ejemplo, en la playa, dado que la arena y el agua, de verdad, también van a producir un reflejo, hacen como un efecto de espejo, igual que la nieve. También la incidencia de radiación va a variar dependiendo de dónde estamos, si estamos entre más cerca del ecuador o no, si estamos en una montaña a nivel alto, la radiación en general es mayor que cuando estamos en, a nivel, digamos, a nivel del mar, pero influyen muchos factores, como les decía, como estos reflejos que hacen como factor, digamos, espejo. En la página del Instituto Meteorológico de Costa Rica, diariamente hay un mapa que uno puede ver, no solo el clima, sino también un pronóstico de radiación como tal. Y esta es la escala que se utiliza en Costa Rica, donde en general, igual que las escalas internacionales, a partir de 8 ya es una exposición muy alta. Y si podemos ver el índice de Costa Rica, este es del día de ayer, podemos ver que San José tiene 11, Liberia tiene 10, estamos, y por ejemplo, toda esta parte de Heredia, Fortuna, más hacia el norte, también va a tener un 8. Entonces, en general podemos ver que la exposición es muy alta en promedio, y a veces decimos, es que estamos aquí en San José, estamos trabajando, no estamos en la playa, y vean el índice, que no es nada despreciable. ¿Cómo debemos cuidarnos? Lo más importante es evitar la exposición solar directa, no utilizar cámaras de bronceado, y usar también medios físicos, como el sombrero, utilizar manga larga, y un filtro solar adecuado. Como ven, el filtro solar es una parte de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para evitar tener problemas a largo plazo, o a corto plazo, por la exposición solar. Es muy importante, quiero hacerles la salvedad, que las cámaras de bronceado, ya hay una alerta, ¿verdad?, de FDA, de que aumenta el riesgo de cáncer de piel, los tres principales tipos de cáncer de piel, y quiero también comentarles que el Ministerio de Salud, en las últimas normas de prevención para las personas de cáncer de piel, también advierte sobre que el uso de cámaras de bronceado se asocia a un aumento de cáncer de piel. Por lo tanto, entre las recomendaciones más importantes es evitar el sol directo, ¿verdad?, utilizar una ropa adecuada. Existen ropas, y algunas veces los pacientes me preguntan qué es lo que significan, aunque a veces dice que protege. Se mide por unas letras, unas siglas que son la UPF, que lo que mide es el factor de protección ultravioleta, y básicamente es qué tanto esa tela filtra los rayos ultravioleta. Tienen un número, está graduado por números, y generalmente más de 40 es una excelente protección, y eso quiere decir que filtra una muy buena cantidad de la luz ultravioleta. Entonces, esto es basado en la distancia entre las hebras de la ropa que hace, por decirlo de alguna forma, que produzca más sombra. Entonces, es importante tomar en cuenta que algunos de estos tipos de ropa especiales, por decirlo así, también se le agregan algunas sustancias para todavía dar mayor protección. Sin embargo, si ya has tenido muchas lavadas, si la tela está estirada, pues va a perder esa protección como tal. El uso del filtro solar diario es muy importante, y cambiar los hábitos en general. Utilizar un sombrero de a la ancha, estarse reaplicando el filtro solar, no exponerse de forma directa, pero muchas veces me dicen, bueno, ¿cuál es el mejor filtro solar? Yo creo que no existe un único filtro solar para cada persona. Creo que es una combinación dependiendo de la persona, de la necesidad que tenga, y de cómo o dónde lo va a utilizar. Yo les digo que es muy similar a leer las etiquetas nutricionales. Entonces, en eso yo siento que hemos tenido mucho apoyo de parte de nutrición, de decir, bueno, fíjense las calorías, fíjense cuánto azúcar trae por porción, vean a ver cuántas porciones trae el paquete, ¿verdad? Entonces, uno a veces se pone un poquito más crítico, digámoslo de alguna forma, de ver si ese producto que va a consumir, que va a comer, es bueno o no para uno, ¿verdad? Entonces, algo similar es lo que quiero en este webinar, este, digamos, como aclarar sobre las, lo que significan las letras, sobre lo que significa lo que viene, digamos, lo de alguna forma en la portada de los bloqueadores. Entonces, teniendo en cuenta de que nos tenemos que proteger de la luz ultravioleta B y de la luz ultravioleta A, estos dos son las cosas principales que debemos pedirle a un filtro solar. En cuanto a la luz visible y la luz infrarroja, no se ha demostrado aún que produzca cáncer de piel, pero sí se ha visto que puede producir manchas, arrugas, fotoenvejecimiento en general, especialmente en su, digamos, uso prolongado. ¿Cuáles son los ingredientes? Porque muchas veces los pacientes me dicen, pero doctora, hay tantos y es cierto, hay muchísima oferta y eso para nosotros más bien es una ventaja porque entre más oferta, probablemente más posibilidad de encontrar un filtro solar que nos guste, que nos guste usar. En cuanto a los ingredientes, hay dos tipos, digamos, de ingredientes principales. Nosotros decimos que son filtros químicos los que se han documentado que absorben, ¿verdad? La parte de la radiación en vez de, digamos, de la piel, hacen que no llegue a la piel porque lo reabsorben como tal. Estos en general tienen una tolerancia dependiendo, digamos, del tipo porque existen varios tipos y tienen la ventaja de que generalmente son transparentes, ¿ok? No dejan tanto blanco y protegen la piel porque absorben, o sea, ellos, como decir, son los que ponen el pecho y absorben la radiación ultravioleta. Por otro lado, tenemos los que les llamamos ingredientes minerales que son como inorgánicos o filtros físicos y estos en general lo que hacen es que la reflejan y la dispersan generalmente. Se toleran bien y este, el problema que han tenido a lo largo del tiempo es que estos son los típicos que dejan blanco, ¿verdad? Entonces, el problema es que son muy buenos filtros solares pero dejaban blanco y entonces a las personas estéticamente pues no nos hacía mucha gracia tener la cara de blanco, ¿verdad? Muchos de los ingredientes minerales son los que se usan en los filtros solares para niños en los que son de piel sensible y estos son los que se han demostrado que no están asociados al daño, digamos, de los corales. Pero, como es un producto que necesita estar estable por un periodo de tiempo, que necesita tener una composición, ¿verdad? como tal, entonces, no solo tiene los ingredientes activos que son estos que estábamos hablando, sino que también pues tienen otras sustancias como por ejemplo que para otros tipos de protector solar adicional que pueden ayudar y potenciar a los ingredientes activos principales y lo que llaman excipientes que es como lo que hace que la crema, digamos, dure cierto tiempo, pueden agregar hidratantes, se le pueden agregar ciertas cremas para otras como, o como por decirlo de alguna forma otras ventajas que entonces vamos a poder tener y que la fórmula pues también esté estable. Vamos a ver ejemplos prácticos y leer algunas de las etiquetas, por decirlo así, de algunos de los filtros solares. Los que escogí en esta presentación es porque he tenido la oportunidad de utilizarlos y me parecen buenos productos sin embargo no son los únicos en el mercado. Entonces vamos a leer lo que es el número, vamos a ver lo que es la UVA, es otra de las cosas que tenemos que buscar porque es muy importante el número como tal que viene 50, 30, etcétera, lo que nos está midiendo es sólo la parte de la luz ultravioleta B, no nos está midiendo el resto de cosas que también el sol nos produce. Por eso no sólo tenemos que fijarnos en el número sino también ver que diga que cubre contra luz ultravioleta A. La luz ultravioleta A simbólicamente en las etiquetas se puede ver como las siglas UVA en un círculo o bien por cruces. Más de tres cruces o tres cruces o más es suficiente. Aquí tenemos otra etiqueta que podemos ver, acá podemos leer que tiene un filtro de protección solar de 50 que está excelente, con 30 es suficiente, ya 30 en adelante cumple con lo que es la protección contra la UVB. Acá habla que es muy resistente al agua y el resistente al agua en general son dos inmersiones de 20 minutos y con eso ya podemos decir que es resistente al agua. No menciona el UVA en la portada pero si vemos en las especificaciones si lo menciona en esta parte. Tenemos este otro que es en una presentación en spray y esta otra tiene una presentación fluido. Esto es digamos en general en qué echaron esos ingredientes principales. entonces en spray ¿verdad? Es quizás un poco más fácil para áreas más extensas llámense brazos tronco y podemos ver que tiene igual el 50 que entonces aquí está hablándonos de la luz ultravioleta B y tiene las tres cruces que necesitamos para saber que también nos está cubriendo contra luz ultravioleta A. Cuando tienen estas dos digamos especificaciones contra luz ultravioleta B y contra luz ultravioleta A se pueden llamar de amplio espectro. El hecho de que sea hipoalergénico quiere decir que probablemente no les ponen muchas digamos sustancias que ya son conocidas que pueden dar irritación en piel sensible y lo que significa no comedogénico es básicamente que no produce espinillas. Este otro ejemplo hablamos de lo que son bloqueadores inteligentes ahora se ha visto como no solo la radiación ultravioleta es lo único que el sol nos brinda también la luz ultravioleta perdón la luz visible y la luz infrarroja que estamos cada día más expuestos a través de las pantallas tenemos que cuidarnos porque estos problemas nos producen a largo plazo entonces en general los bloqueadores que llaman entre comillas inteligentes muchas veces es porque ya también vienen contra la luz ultravioleta A y B que es el requisito que necesitamos de un buen filtro solar pero también cubren contra la radiación que entonces vienen las siglas IR guión A esta es la infrarroja y contra la luz visible que son las letras H E V entonces en este caso no solo tenemos que tener un filtro solar que tiene VA contra VA que tiene contra este luz ultravioleta B sino que también nos están ampliando por ejemplo para la radiación y para la luz visible acá tenemos también el mismo ejemplo 30 ya es más que suficiente ya cumple con los requisitos para luz ultravioleta B y tenemos acá el circulito de la luz ultravioleta A con el circulito alrededor y tenemos también las siglas IR que quiere decir que entonces también nos está protegiendo contra la luz infrarroja ¿Qué pasa cuando dice pediátrico? ¿A qué se refiere? No la FDA en general no tiene una especificación de cuando dicen que es un medicamento digamos que son bloqueadores pediátricos pero generalmente a lo que se refiere es que sus ingredientes activos están a base de minerales dióxido de titanio o bien óxido de zinc y esto es generalmente los ingredientes de los de los principales de los bloqueadores pediátricos en cuanto a leer las etiquetas podemos ver que en este caso en esta esta digamos bloqueador es también en spray dice resistente al agua eso quiere decir que aguanta dos inmersiones de 40 minutos sin irse o sin perder sus propiedades es de amplio espectro porque tiene contra VB y VA en este caso 50 pero como dijimos 30 en adelante ya es suficiente tiene las siglas HEVL que esto quiere decir que cubre contra luz visible y las siglas IR-A que quiere decir que cubre contra la luz ultravioleta A en general también podemos ver este que tiene estas siglas LAMBA C 35 mayor de 370 y eso lo que dice o lo que significa también es que es de amplio espectro que cubre contra A y contra B entonces es similar a lo que ya dice en este primero igual vienen las cruces de la VA que aquí también viene en cuanto a lo que es la protección de VA tenemos este otro ejemplo también de niños y volvemos a ver que entonces en este caso dice muy resistente al agua ya no solo resistente al agua sino muy resistente al agua este prefijo muy lo que quiere decir es que cubre o aguanta cuatro inmersiones de 20 minutos como pueden ver todos tienen su límite y siempre la reaplicación es importante pero estos son digamos como quien dice poder leer la letra pequeña que viene en las etiquetas en este caso igual este contra vb y en la parte de atrás habla sobre la protección uva tenemos esta otra protección otra opción también para niños especialmente que las ponen como pediátrico verdad entonces no hay un término pediátrico oficial pero muchas veces lo que se refieren es al componente verdad de los ingredientes y aquí tenemos que cubre contra vb contra va y este muy que también acá dice verdad que muy resistente al agua tenemos estos dos ambos dicen que son 50 son de la misma casa farmacéutica este y veamos las diferencias entre uno y otro en este caso aquí dice resistente al agua en este caso no nos dice que sea resistente al agua en este caso habla sobre la protección uva y uvb que está perfecto más de 30 ya con esto tiene lo que necesitamos de un buen bloqueador y por este lado no se especifica que también cubre contra luz ultravioleta a y b pero tiene también protección contra la luz visible y la luz infrarroja entonces muy probablemente dependiendo de lo que vamos a necesitar este lo puede utilizar por ejemplo en un paciente que vaya a hacer ejercicio este probablemente no me vaya a servir si el paciente va a hacer ejercicio y va a sudar porque esta aguanta más digamos esa agua o digámoslo de alguna forma aguanta la parte del sudor que este otro presentaciones más recientes como lo que les mencionaba en spray estas que les dicen como bruma que son como más tipo aerosol no dan esa sensación de crema no dan esa sensación de pegajosidad entonces son como presentaciones extra que podemos preferir entre una y otra dependiendo de lo que uno está buscando sin embargo lo más importante es ver que tenga protección UVB y protección UVA y si vamos a usarlo para hacer ejercicio debe de decir que tiene resistencia al agua muy resistente o resistente al agua estos ejemplos vamos a verlos que uno dice bueno este son igual los dos tienen 50 cuál es la diferencia entre este y este podemos ver que pues en este caso tiene algunas cosas extra que pueden ayudarnos como más hidro lorónico pero si lo estamos buscando como filtro solar fijémonos en qué es lo que tiene que tener ok el número 50 perfecto ya tiene protección contra UVB más de 30 suficiente tiene protección contra UVA viene las siglas UVA con su círculo nos dice que es fluido esto quiere decir que es líquido verdad o sea que es suavecito no es tan grasoso y este que no tiene perfume perfecto veamos este otro por acá lo que nos dice es que es gel crema toque seco igual tiene lo que debemos fijarnos que es la luz ultravioleta con las siglas con el circulito un factor de protección solar este mayor de 30 que eso es para la UVB perfecto y por acá nos habla de que es muy resistente al agua entonces si vamos a tener ejercicio si vamos a sudar muy probablemente este nos va a ayudar más ahora si es para un día el día normal un día que no de trabajo de estar en oficina este es más que suficiente en general estos son entonces los requisitos que tenemos que fijarnos que cumpla el filtro solar ¿por qué? porque tenemos que cuidarnos a largo plazo de bajar esta estadística de no estar tan expuestos al sol de forma directa evitar las horas de mayor riesgo entonces buscamos un filtro que diga ojalá amplio espectro y esto significa que cubre contra UVA y contra UVB el número lo que nos está midiendo únicamente es la radiación UVB por lo que también debemos buscar que diga contra UVA podemos buscar las siglas en circulito o podemos buscarlo en cruces más de tres cruces es suficiente y si vamos a utilizarlo en la playa para ejercicio para el agua en general tiene que decir que es resistente al agua como les decía la palabra resistente al agua son durante una inmersión y muy resistente al agua también eso eso es algo muy importante ojalá unos 20 minutos antes de la exposición solar entonces como conclusión lo ideal es evitar la exposición directa evitar específicamente entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde utilizar protección física buscar como dicen las sombras los sombreros ropa adecuada y en cuanto al filtro solar que diga que es no solo el número más de 30 que sería contra la UVA sino también buscar que diga que tiene protección contra UVA depende en lo que vamos a utilizar debemos buscar que diga muy resistente al agua y si lo vamos a usar de forma diaria pues no necesariamente lo requerimos y lo más importante también es la reaplicación y utilizarlo aunque sean 20 minutos antes de la exposición espero que les haya sido de utilidad esta información y cualquier cosa pues estoy a la orden muchas gracias doctora muchísimas gracias por la participación acá si tenemos una consulta de Floriana dice para usar televisor o la computadora se debe usar bloqueador solar que tipo de luz irradian y cada cuánto se debe colocar el bloqueador muchas gracias en general si las pantallas irradian verdad y es principalmente no es luz ultravioleta pero si lo que es la luz visible y en el espectro de luz visible principalmente la luz azul entonces en a largo plazo lo que es fotoenvejecimiento y especialmente en pacientes morenos también se ha visto que influyen mucho en las manchas entonces yo generalmente les digo que el uso de filtro solar diario viene siendo como usar desodorante uno se baña generalmente y se pone el desodorante de una vez sin hacer como una recapitulación de qué es lo que va a hacer ese día usted nada más se lo pone ¿por qué? porque a lo largo del día puede que lo vaya a necesitar similar es el uso de filtro solar ahora si uno va al gimnasio si sabe que va a hacer ejercicio que va a sudar más de la cuenta probablemente hasta me lleve el desodorante al gimnasio ¿cierto? entonces si uno sabe que va a estar más expuesto porque qué sé yo que hay actos cívicos que voy a hacer muchos mandados que voy a ir a la playa más bien hasta me lo llevo entre las cosas que tengo que echar en la cartera por decirlo así porque entonces me lo tengo que reaplicar con más frecuencia en general la indicación es cada dos horas la reaplicación sin embargo también uno puede ver dependiendo digamos de la actividad que se esté realizando perfecto muchísimas gracias acá nos dice un protector solar que no diga UEBA por ningún lado entonces no tiene protección contra los rayos ultravioleta en general en general si lo digamos hay diferentes formas de medirlo sin embargo las regulaciones internacionales como para como quien dice como un fair play por decirlo de alguna forma y que los y que se alineen para poder hacer digamos poder decir si es cierto y no es nada más que se puso en la etiqueta ¿verdad? debería de decirlo yo sinceramente creo que que si no lo dice no lo no lo cubre ¿verdad? y eso pasaba con muchos de los primeros filtros solares porque solamente se creía que el problema era la luz ultravioleta B entonces no ni volvían a ver por decirlo de alguna forma a la luz ultravioleta B entonces yo preferiría que si uno va a hacer digamos la inversión y va a buscar un buen filtro solar tiene que decir que también cubre contra luz ultravioleta B perfecto doctora muchísimas gracias por la participación recordarles también que este webinar quedará en el canal de youtube del hospital a partir del día de mañana por que lo puedan volver a ver o bien compartirlo doctora muchísimas gracias nuevamente y feliz día muchas gracias que estén muy bien hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.